¡Suscríbete al canal! También te vamos a mostrar la historia de Santa Lucía que se celebra aquí todos los meses de diciembre en Santiago del Estero. Y para finalizar vamos a reiterar en una emisión especial un postal de santeña sobre el puente carretero que ha sido muy solicitado por nuestros seguidores. Quédate ahí que así empieza Porta Luz. Nos encontramos en la sección Nota de la Semana, hoy acompañada por la ingeniera María Gracia Zeniliani. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Forestales y además egresada de la carrera de Ingeniería Forestal. Hoy vamos a hablar de una fecha especial como es el Día del Ingeniero Forestal. ¿Cómo estás María Gracia? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por venir al programa. Hoy que te hemos convocado porque queremos conversar sobre esta fecha especial, como lo es para la UNCE y para la provincia también y para todos los egresados de Ciencias Forestales de aquí de Santiago del Estero. Bueno, comentame, ¿qué te rememora este día o qué reflexión puedes hacer sobre este día? Bueno, como vos lo dijiste, el Día del Ingeniero Forestal tiene su importancia a nivel provincial, ¿no? Nuestra carrera de ingeniera forestal ha sido la primera en crearse en la provincia, bueno, con toda una historia y un bagaje que hace que tenga su importancia en nuestra carrera y también, bueno, en el contexto provincial y la problemática del sector forestal, creo que la facultad tiene su importancia y tiene también una historia de trabajo y de desarrollo para lograr desde la formación de los universitarios en nuestras carreras y también el trabajo de esos profesionales egresados de nuestra facultad insertarse en el sector y poder trabajar en el desarrollo de la provincia, ¿no? Desde el punto de vista de las problemáticas del sector, ¿no? De nuestra profesión. Bien, sabemos que es una carrera histórica y muy importante para la provincia. De hecho, la primera Facultad de Ciencias Forestales se ha creado aquí en Santiago del Estero, si bien dependía de la Universidad Nacional de Córdoba, luego ha pasado a formar parte de la UNCE. ¿Cómo está el panorama actualmente, ahora, y cómo era antes de esta carrera? Sí, yo lo que te puedo comentar es que nuestra provincia tradicionalmente ha sido una provincia forestal, pero lamentablemente, estoy hablando de décadas atrás, ¿no? Y quizás un poco más, viene arrastrando problemáticas de desmonte, de aprovechamiento racional de los recursos forestales, que nuestra Facultad ha tratado, como te comentabas recién, de inculcar en la formación universitaria el manejo de estos recursos, como también insertarte en la sociedad en ámbitos en donde se traten estas problemáticas, de dar solución a estas problemáticas en general, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las funciones más importantes que tiene que tener nuestra carrera, que los profesionales ingenieros tengan el compromiso y la responsabilidad de trabajar para que estos problemas que existen a nivel provincial, bueno, tiendan a desaparecer, ¿no? Hoy en día hay trabajos realizados desde la universidad, desde otras instituciones como el INTA, también quiero resaltar el trabajo interinstitucional que están haciendo varios sectores de nuestro ámbito forestal, como por ejemplo la MEFICE, que es la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, en donde están participando la mayoría de las instituciones del sector, somos pocas, y por eso es que tratamos de trabajar en forma articulada, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, atender justamente problemáticas como de capacitación al sector, por ejemplo, de carpinteros de la provincia, que también es compromiso de nosotros como profesionales el acercar propuestas de desarrollo a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, en el ámbito de, bueno, por ejemplo, se está trabajando en un programa de forestación a nivel provincial, bueno, son todas, a mí me parecen pequeños pasos que se van consolidando con el tiempo y que hace que el desarrollo de la provincia en el ámbito forestal sea cada vez un poco más consolidado y más, bueno, avance, ¿no? Que eso es lo que buscamos como profesionales. Para familiarizar un poco a las personas que están viendo el programa, ¿nos puedes comentar a qué se dedica un ingeniero forestal, digamos, como para qué? La gente puede entender y qué importancia tiene esta profesión en nuestra provincia o en qué impacta, digamos, en nuestra vida cotidiana, el trabajo del ingeniero forestal. Sí, así, a grandes rasgos, el ingeniero forestal es formado en la universidad para el manejo de los recursos naturales en forma sostenible, sustentable, racional, tanto de los bosques nativos del país, ¿no? Por supuesto, y de los bosques implantados, o sea, de los que el hombre planta para su uso y beneficio. Estas son como los dos grandes ejes dentro de la carrera, tanto para el uso y manejo, la plantación, el manejo de estos cultivos, de este cultivo forestal y de estos rodales naturales, también como para el uso y el aprovechamiento de los mismos. Bien, y María, gracias. Para cerrar esta entrevista y agradecerte por haber venido hoy, me gustaría que envíes un mensaje a los colegas de la profesión, digamos, y bueno, y también a la gente, invitarla a que se acerque a conocer más sobre esta carrera. Bueno, mi humilde mensaje es que yo siento que el ingeniero forestal de la actualidad está trabajando en el sector y que estaría bueno seguir en esa carrera, en esa línea de trabajo, porque esta es la única forma en que vamos a tratar de desarrollar al sector, que es para lo que nos han formado la universidad y también el compromiso social, ¿no? De generar el desarrollo en la provincia del sector forestal. Bien. Así que, bueno, y un saludo para los ingenieros forestales, que pasen muy bien su día, que pasemos muy bien su día. Bueno, muchísimas gracias, Trinada. Después de este corte comercial, seguimos con más Portalunza.